Bueno, primero quiero agradecerle especialmente a Silvina Martínez, si ya está armada. Hola Silvina, gracias por estar acá. Hola Luis. Bueno, Silvina está pasando por una situación personal que luego si quiere la contará o no. Y lo que muestra de parte de Silvina es su coherencia, su profesionalismo y la importancia, a pesar del dolor que siente y de todos los que la queremos, que también lo sentimos, desde lo personal, demuestra que está acá haciendo lo que tiene que hacer. Que vos que estás del otro lado no creas que nosotros que no somos héroes ni lo queremos ser, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, por más sobreseguimiento, cobardes o manipulados que haya. Así que gracias por estar acá Silvina. Gracias, gracias Luis. Silvina en minutos va a presentar una denuncia por prevaricato que contiene elementos muy, muy relevantes y serios contra Daniel Obligado y contra el juez Grumbach, muy, muy serios. Pero ¿por qué te decía que Cristina es más culpable y más cobarde que nunca? Porque después de su estruendoso silencio de varios días y del escandaloso, así hay que calificarlo, sobreseguimiento con el que acaba de ser beneficiada en la causa de los sauces y ote sur, Cristina no parece, es más cobarde que nunca y más culpable, como lo veremos más adelante. Más cobarde porque no se hace cargo en esta carta que pretendió ser ambigua, ni de la derrota, ni de los desastres del gobierno que integra. Porque se borra, se borra, algunos que tienen más de 60, ponele, van a recordar esto que les voy a contar. Porque Cristina se borra no solo en las tragedias como la del COVID, sino en los malos momentos, como la histórica derrota de la última elección. También la tragedia o la masacre de Once, Bloomberg, siempre se borra. Tan borrada y tan cobarde está, aunque sea una comparación porque es dictadura y democracia, como lo estuvo hace tiempo el secretario general de la CGT, Casildo Herrera. Si vos sos chico, googlealo. Quien ante la inminencia del golpe militar que impondría la dictadura, el 24 de marzo lo impuso, horas antes, Casildo Herrera se escapa, se sube a un catamarán, viaja hacia Uruguay, después se fue de ahí, y al ser interceptado por un periodista que quería saber qué pasaba en la Argentina y que le decía, ¿qué hace usted acá con el lío que hay en la Argentina? Él dijo textual, mirá, está. Ah, no sé, yo ya me borré. Fue una de las frases emblemáticas de aquellos años. Tanto que la maquinaria propagandística de la dictadura pretendió usarla a su favor con un spot. En ese momento se decía shingle, se decía shingle, Federico, ¿eh? El shingle decía más o menos así, era para combinar a los argentinos, aunque no se fueran, porque muchos argentinos tenían miedo y se querían ir. No te borres que te necesitamos, si te quedás, vas a ver que ganamos. ¿Te acordás? Me acuerdo del cantito. No te borres que te necesitamos. Si te borras, si te quedás, vas a ver que ganamos. Perdón, lo tengo que cantar porque no conseguimos en el archivo. Es muy viejo. Bueno, sí, Cristina, la misma que ungió, Cristina se borró, esto es lo que quiero decir, la misma que ungió Alberto, con el dedo a cambio de impunidad, la misma que a pesar de ser la gran derrotada, se escondió y no puso la cara ante la militancia después de la histórica paliza, porque pudo haber estado enferma en el comando electoral el día de la derrota. Y después, Cristina, la que se la pasó tirando piedras al presidente antes, durante y después de las pasos. Esa misma mujer, ahora dice, ante el eventual e inminente acuerdo con el Fondo Monetario, textual, la lapicera no la tiene, Cristina. Viste que hablan en tercera persona, ¿no? Como hablaba Diego o como hablan los que se quieren mucho. La lapicera no la tiene, Cristina. Siempre la tuvo, la tiene. Póneme el textual. Y la tendrá el presidente de la nación. Eso dijo Cristina. Como si fuera una figurita decorativa. Después pone el textual cuando quiera. Ahí está. Esperá que me corro. A ver. Ahí está. La lapicera no la tiene, Cristina. Siempre la tuvo, la tiene, la tendrá el presidente de la nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Qué cara dura, ¿no? Qué cara dura. Tanto debió forzar los argumentos. La estoy viendo Mariana Su y pone cara ahí, no me sorprende. Yo la conozco. Que tuvo que admitir, Cristina, de manera oficial, tanto que estaban forzados los argumentos. Aunque dos semanas más tarde, ¿qué? Primero, la oposición había ganado las elecciones. Es el primer reconocimiento oficial, eh. Tiene razón Patricia Bullrich, no lo había dicho antes. Y dos, que va a ser la primera vez desde 1983 que el peronismo no va a tener quórum en la cámara que ella conduce. Que ella conduce. Por supuesto, Cristina no reconoció que la abrumadora mayoría de candidatos y candidatas que ella, y su hijo Máximo, eligieron con el dedo, perdieron como la guerra. Con Mariana Su y que lo vamos a hablar. Ella los ungió con el dedo. Desde María Luz Alonso, ahí tenemos la foto de todos. En el Senado, que perdió en La Pampa. Hasta Anabel Fernández Agasti en Mendoza. Su polla, la que se le ocurrió la brillante idea de Vicentín. Pasando por Carlos Caserio en Córdoba, paliza. Oscar Parrilli en Neuquén, paliza. María Sacnum o Sacnum en Santa Fe, paliza. Daniel Platita Goyán, de ella, en la provincia de Buenos Aires, paliza. Y hasta los preferidos que en su provincia, Santa Cruz, quedaron relegados al tercer puesto. De eso no habló, Cristina. Tampoco habló del daño que ella misma hizo con su otra carta bomba. De la mague de renuncias masivas que encabezó Guadito, como le dice ella, de Pedro. Del daño que le viene haciendo todos los días a la economía. Lo vamos a hablar dentro de un ratito con Javier Milei. Otro pollo de ella, Roberto Felletti. Ni del estrépito que produjeron los audios de una de sus preferidas. Porque ella lo sabía, Fernanda Vallejo, mirá. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Eso es Cristina, no nos engañemos, y yo ya dudo de que se haya filtrado casualmente. Y tampoco recordó Cristina, en su cobarde carta, por qué lo haría, la verdadera posición de su hijo, máximo, máximo peligro, le digo yo, y no máximo Churchill, como creen algunos. Sobre un nuevo acuerdo con el fondo. Esto es el tinerismo, esto es Cristina, esto es máximo, esto es, y no otra cosa. Cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias, o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros, que con más y con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó, y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas y de cómo expresamos nuestra diferencia, tenemos que decir cómo. Yo les quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la duda con el Fondo Monetario Internacional? Máximo, ¿qué vas a hacer vos ahora cuando se firme con el Fondo Monetario? ¿Y qué va a hacer la vicepresidenta? Me agacho porque te agachaste para quedar. ¿A qué jueguito vas a jugar? ¿Vas a romper todo? ¿Vas a jugar a las escondidas como juega la vicepresidenta? ¿Qué vas a hacer, Máximo, vos? Me agacho. Para meterle un poco de histrionismo. Supongo que tus coachings, si los tenés, te habrán imbuido de eso. Pero tan grave como la última carta es la decisión de los jueces. Nunca te vayas a olvidar de estos nombres y apellidos porque van a pasar la historia como lo peor. Daniel Obligado y Adrián Grumberg. La decisión no solo de sobrecederla, sino de tratar de evitar que se sustancie el juicio oral y público. Eso es lo grave. Yo diría lo más grave. Ahora Silvina va a presentar una denuncia y va a explicar qué fue lo que pasa. Silvina Martínez fue la primera denunciante junto con Margarita Stolwisser de Otesur Los Sauces. Pero te lo voy a hacer sencillo para que comprendas la gravedad institucional que tiene. En julio de 2020, como recordarás, un grupo de impresentables, digamos, maquinó una opereta, una operación para intentar meternos presos. Aunque sea por unas horas. La foto, ¿viste? Para la foto. Recordarás que estaban tan desesperados que usaron un chat en el que me hacían pasar por un tal Pirincho. No se rígan, sí. Pirincho. Sí. Pirincho resultó ser un productor colega de América TV. Un colega que obviamente no era yo. Pero como eran tan desprolijos y necesitaban tributarle a la vicepresidenta mi cabeza, dijeron, vamos con esto. No te olvidarás que no solo desarmamos la opereta gracias a Camilo Cañachi, sino que también te dijimos que Cristina, junto con algunos directivos de América TV en ese momento, como el comisario político que todavía creo que está de la cámpora, que trabaja en el canal, Martín Sierra, estaban al tanto de eso. Comisario político que ahora sale en los medios y los portales por otras razones, no razones profesionales. Martín Sierra. Comisario político de la cámpora en América. No sé si te quedó claro. Bien, ahora también sabemos por qué Cristina nos la tenía jurada y nos la tiene jurada. Nuestras fuentes cercanas al Instituto Patria nos lo dijeron claramente. Es porque publicamos las famosas escuchas legales. Diálogos que la mostraban realmente como es. Escuchas legales que fueron reproducidas una y otra vez por todos los medios del país. De uno y otro lado de la grieta. Pero hubo una, una muy particular, entre Cristina y Parrilli, que otra vez cobra una inusitada actualidad. Fue publicada por la cornisa en marzo de 2017. Una en la que ella le dice a su mayordomo político, escuchá esto porque tiene que ver con el sobreseguimiento de las últimas horas. Hay que salir a apretar a los jueces. Sí, hola, Oscar. ¿Qué tal te fue? Digo, yo no sé, no me enteré. Digo, Mariano Barrio, consciente o inconscientemente, dice las cosas que este uso no dice. Pero es una clara amenaza a jueces y fiscales, una extorsión, una extorsión al archer, a jueces, a fiscales. Y bueno, le conté lo de la AMIA, conté lo del piso cuarto y quinto. Conté también lo de las denuncias penales que tiene, que ninguno avanzó, que no se hizo nada. Que es gravísimo que él diga que está custodiado por servicios extranjeros de inteligencia. Digo, esto tiene que tomar parte del asunto, cómo hay servicios de inteligencia extranjero. ¿Qué, dónde dice eso? Él dice, en la parte que está custodiado por servicios de inteligencia extranjeros. Por aquellas amenazas, tras la muerte de Nisman, confía en la protección de servicios de inteligencia extranjero. Claro, claro, bueno. Es muy grave. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene. Uno, Casanelo, se la sacaron. La otra tenía Torres. La otra tenía Ercolini. Ahora me están haciendo que ir en el intablo, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. ¿Escuchaste? Hay que salir a apretar a los jueces. Y eso que en ese momento no era presidenta. Y fíjate cómo tiene que ver con todo, todo, como diría la misma Cristina, todo tiene que ver con todo. Porque ella en ese momento hacía referencia a Jaime Stiuso, el ex capo de contrainteligencia de la SIDE, al que su marido, el presidente, el expresidente Néstor Kirchner, había usado para apretar a otro juez, Norberto Yarbide, con la intención de que sobreseyera a Néstor y Cristina, en otro juicio por enriquecimiento ilícito. Eso fue en el año 2009. Y ojo, no es un invento nuestro, se lo confesó antes de morir, obviamente. Entre lágrimas, el magistrado apretado, ya ha fallecido, a nuestro colega Bavi Echecopar, en el medio de la investigación por los cuadernos de la corrupción. El presidente ilícito, que yo nombré al señor Fernández, y al discurso, que a la postre también fue echado por Cristina Kirchner, en realidad ellos eran, digamos, como empleados, por llamarlos de alguna manera, de una persona que era el que sí, del cual emanaban todas las responsabilidades, y es la persona que falleció, el cuento del esposo del antecedente. No, está clarísimo lo tuyo. Está clarísimo. Se murió. No, ya sí. Yo sobreseguí, yo sobreseguí, yo sobreseguí en base a todo lo que me dijeron, y demás, y bueno, había que hacerlo. Y... Y... Así fue, así te ocurrió. Esa es la pura verdad. De todos modos, si me quiere matar, que me maten, madre. No, no te vas a matar. Bueno, y ahí contó que lo agarraron del cuello, etc. Nuestra compañera, de nuevo, Silvina Martínez, la primera denunciante, justo a Margarita Stolviser, de la causa Tesur los Arruces, dijo, hay un nuevo Yarbide en la justicia, se llama Daniel Obligado. No usa amonio ni toma champán, pero no por eso es menos funcional a la impunidad de Cristina y sus funcionarios más corruptos. Mostrame los antecedentes rápidamente para que los comportamos nosotros. Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral, pertenece a la asociación de magistrados donde milita la lista celeste, vinculado al kirchnerismo, sobresello a Cristina, antes del juicio del pacto con Irán, redujo la condena de Amado Vudú, caso Chicón, permitiendo que saliera en libertad. Falta una P ahí. Miembro de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima y el otro juez, Grunberg, integrante de Justicia Legítima y que estaba subrogando el expediente, estaba subrogando el expediente y se apuró a sobreceder a Cristina antes de que se tuviera que ir, también pasará a la historia como un juez cooptado por el poder ideológico y de la máquina de hacer dinero del kirchnerismo. Este es Grunberg y estos son sus antecedentes. Adrián Grunberg, titular del Tribunal Oral Federal 1 de 2009, a fin de mes se le terminaba la subrogancia del Tribunal Oral 5 que determinó el sobrecimiento de Cristina. Reconoce como su maestro en el derecho penal a Raúl Zaffaroni. Integró desde los inicios del colectivo judicial del kirchnerismo el llamado Justicia Legítima. El fiscal Stornelli, a quien mil veces quisieron voltear, pero sigue de pie, subió a su estado de WhatsApp un crespón negro con la leyenda la justicia está muerta. Demuéstrenlo, por favor. Lo subió Diego Cabo, del WhatsApp de Stornelli. Argentina está de luto, la justicia está muerta. Pero Silvina, que enseguida nos va a anticipar la denuncia que ella presentó contra obligado de Grunberg por prevaricato, tiene una mirada más compleja y yo diría más interesante. Yo comparto esa mirada. Ella cree que este fallo es tan escandaloso, con argumentos tan mentirosos, tan incomprobables, tan tirados de los pelos, que la hacen a Cristina no más inocente, sino todavía más culpable. Algo que ahora que recuerdo, Mariana Zubik también dijo en su momento cuando le llegó un sobreseguimiento increíble. La hacen más culpable. Y todavía falta la apelación del fiscal, Diego Velasco, todavía falta la revisión de los jueces de la Cámara de Casación, a los que estamos mirando con mucho detenimiento, y todavía faltan tu voz y tu voto. El mismo voto que en las últimas elecciones impidió que ellas y sus socios se sigan llevando el mundo por delante, como lo hizo hasta hace un rato. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Preguntas, me imagino que se ha con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Silencio, por favor. Porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias.